Soy Laura Prieto y dirijo el Máster de Medicina Tropical y Salud Internacional junto con los doctores Pérez Tanoira y Górgolas. El máster es una titulación de un año de duración, tiene 60 créditos FTS, es su máster propio. Aporta fundamentalmente una formación específica en este campo, sobre todo para aquellas personas que quieren desempeñar luego su actividad profesional en terreno, en países de menos renta, o para ayudar a un mejor diagnóstico de patología tal vez menos conocida por nosotros en nuestro entorno y evitar morbilidad o mortalidad. Básicamente los temas que enfocamos son lo que sería toda la patología, síndromes clínicos, el laboratorio de microbiología y parasitología y después epidemiología y salud pública. Colaboramos con varios centros, algunos de ellos están ubicados en Perú, en Camerún, en Kenia, en Etiopía. Parte de las prácticas que pueden realizar nuestros alumnos son llevadas a cabo en el Hospital Regional de Loreto, en plena Amazonía peruana, en la ciudad de Iquitos. Un entorno en el que nos encontramos con malaria, con dengue, con leptospira, con micosis endémicas, patología muy importante a nivel mundial, pero que en nuestro país no nos solemos encontrar. Las prácticas están divididas en rotaciones en los diferentes servicios de este hospital, infectología, en pediatría, en urgencias, pero también un aspecto muy importante son los centros de salud rurales. Así que nuestros alumnos van a poder realizar estancias en estos centros de salud, van a realizar visitas a domicilio, que son un aspecto muy importante dentro del control de las enfermedades zoonóticas que se lleva a cabo en este tipo de entorno. Pues empecé el máster porque llevo mucho tiempo pensando en dedicarme o en que me interesa la medicina tropical, pero es algo que yo creo que no forma parte de la formación habitual, ni en la carrera, ni en la residencia. Es un máster que te da la preparación suficiente como para tener unas bases sólidas, para enfrentarte a pacientes o patologías de carácter infeccioso tropical. Mi carrera está encaminada a la medicina rural y comunitaria y creo que este máster me está preparando muchísimo para poder ser útil en esos espacios y hacer medicina tropical en donde hay un acceso difícil a la salud. Gracias.